Cuando llegan determinadas fechas como esta Pascua, hay un gran movimiento, está bueno cuantificarlo. Te da algunas opciones interesantes de por dónde ir, qué modificar. Cambia hace un trabajo excelente, desde hace muchos años, con relación a los movimientos económicos durante todo el año, pero haciendo hincapié, por ejemplo, en lo que pasa en Pascua, donde vos tenés un movimiento económico en cuanto a las ventas de determinados productos, y tenés mucho movimiento turístico también. Claro, turístico, sí, sí. Y uno se resfría, como yo, por ejemplo. Aparte, el cambio de clima te genera eso. Came también estudia eso. Lo tenemos a Salvador Femenia, es vocero de Came. Salvador, qué placer. Raúl y Gustavo te saludan, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Raúl y Gustavo? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes. Muy bien, muy bien, muy bien. Estornudé, me agarró alergia, viejo. ¿Qué va a ser? Yo a mí me doy la garganta y estuve engripado los cuatro días de semana. Ah, mirá, no sos parte de los cálculos de Came. También lo tenemos medidos porque verificamos que aumentó la venta en farmacia. Ah, bueno. Ah, mirá, ves ahí, ves que todo tiene una relación, ves que todo tiene un porqué. A ver, dame el panorama de cómo ve Came, cómo ha analizado Came este movimiento turístico estos días de Pascua. ¿Buenas noticias, malas, más o menos? No, obviamente son buenas noticias. Digamos que lo teníamos proyectado, siempre tenemos proyectado que va a ser bueno, no sabemos cuán bueno va a ser. Ha sido muy bueno, teniendo en cuenta si comparamos con el año pasado, con la Semana Santa del año pasado, tengamos en cuenta que la Semana Santa es el fin de semana largo más importante como fecha turística, más bueno, religiosa, ¿no? Pero bueno, que lleva al turismo. Es el más importante del año. Se ha superado el del año pasado en gente y en términos reales en gasto, teniendo en cuenta que el año pasado estaba el previaje y este año no estuvo el previaje. Y teniendo en cuenta que el año pasado la situación económica a la salida de la pandemia la gente tenía muchas más ganas que ahora y sin embargo se ha pronunciado, se ha acentuado la tendencia y el tema de la gente es hacer el esfuerzo para los fines de semana que estén disponibles, tratar de salir y priorizar la salida, el esparcimiento, el viaje a cualquier otro gasto. Vos sabés que, quizás te estoy preguntando más una mirada personal, pero es producto de lo que vienen viendo. Vos creés que este fenómeno se da porque de alguna manera vaya uno a saber, la gente tiene más plata, no sé cómo, porque a mí en mi caso el sueldo cada vez me alcanza para menos. Pero digo, no sé, con Raúl cuando teníamos 20, 30 años, juntábamos guita para determinados objetivos. Por ejemplo, fundamentalmente comprarte tu departamento. Uno juntaba para comprar un auto. Yo lo que noto ahora es que como la gente sabe que los objetivos grandes no va a llegar, gasta la que tiene. Y por ejemplo, si se da un gusto de fin de semana, bueno, voy, me gasto, son cuatro días la vida, hay que vivirlo. ¿Estoy muy equivocado que está pasando eso o algo de razón tengo? Obviamente que se van generando factores concurrentes cuando el fenómeno persiste y se hace ya costumbre, ¿no? Está un poco eso que decís, se complementa porque antes, bueno, no llegó el departamento, me tío al auto, total. Ahora no se llega el auto, por ahí. Entonces, bueno, hacemos el esfuerzo más allá que hay una franja de gente que siempre dispone, puede viajar o con un pequeño ajuste de gastos, genera el excedente para viajar. Sobre todo que pensar con este gasto promedio que estamos acá relevando en nuestro informe, si vos viajaste con tu mujer y dos hijos te gastaste 150, 150 pesos. Es un número, es y no es, depende para qué sector, pero estamos en una economía bastante complicada. Entonces, si tenemos en cuenta el contexto, te das cuenta que hay una tendencia para hacer el esfuerzo y viajar. Y después también, otro factor que ha ocurrido es que después de la pandemia, creo que todos hicimos un clic de qué significa la vida, de cómo se nos puede ir repentinamente, cómo la podemos vivir de otra manera. Y otra cosa que más se suma es que a partir de las vacaciones de verano, también empezó a aparecer el público extranjero, que suma gente y levanta la vara del consumo promedio también. Sí, estamos regalados en algunos puntos. En algunos puntos estamos regalados, ahí hemos verificado lo que tenemos más medido en cuanto a público extranjero, es la afluencia de chilenos, más o menos 15.000 chilenos en Mendoza, gastando todo lo que encontraban, comprando todo lo que encontraban, porque tienen una diferencia con el tipo de cambio y encuentran nuestros precios baratos. Los uruguayos también, viste, las colas. Los uruguayos también. Sí, lo que pasa es que los uruguayos, está muy caro el uruguayo. Sí. El otro día una persona amiga dice, viaja de Colonia con una amiga, gastamos 14.000 pesos en el pasaje y 14.000 pesos en el almuerzo. Miren. Entonces, nosotros en ese sentido somos relativamente, estamos bastante acomodados para ello, ¿cierto? O sea, son factores que van sumando donde de por sí hay una base de movimiento que, a pesar, ten en cuenta que todos los fines de semana largo que hubo durante el año 2022 fueron buenos, y eso que tuvimos a partir del segundo semestre, momentos económicos muy complicados que persisten hasta ahora. Sin embargo, es como que la salida no se negocia, ¿no? Salvador, ¿cómo te va, Rol? Vázquez, te saluda. Un placer. ¿Y tal? ¿Cómo se va? Muy bien. Vos sabés que te escuchaba los valores respecto de los fines de semana largo y realmente coincido con vos que a veces la injerencia del turismo extranjero nos puede llegar a hacer comer, y esto es particular, pensamiento mío, nos puede llegar a hacer comer un espejismo, ¿no? Digo, porque parece que hay un movimiento enorme, pero en definitiva, bueno, hay mucho aporte de, como decís vos, bueno, chilenos, uruguayos y demás. Digo, el número real tal vez se da en cómo está la venta minorista en la Argentina, ¿no? Y creo que eso ha caído bastante en este 2023, ¿no? Contame cómo viene eso, y en principio también la pregunta apunta a ver si la mediana empresa en definitiva volvió a retomar un poco aquellos valores de prepandemia, ¿no? A ver, se han... Primero, la primera parte de la pregunta, estamos complicados. Estamos complicados, no solo en el 2023, sino lo que fue el segundo semestre del 2022, que la medición que hacemos dentro de lo que es nuestro sector, fueron cinco meses de caída desde julio a noviembre, excepto diciembre, ¿no? Que empujó, bueno, empujó la fiesta, empujó el mundial, un clima diferente por un rato, pero empezó el 2023 y volvieron las caídas promedios en los niveles de venta. Con rubros muy golpeados que no podían recuperar. Se había recuperado bastante, porque la verdad que la salida de la pandemia fue con mucha fuerza, pero rápidamente se empezó a verificar. Recuerden que ya por octubre asume Feleti, la Secretaría de Comercio, porque ya estaban, se estaban moviendo para arriba de la inflación, ya preocupaba. En aquel momento nos preocupaba el 4, ahora nos preocupó el 7, ¿no? Sí. Evidentemente, esta persistencia de los niveles de inflación en la economía, como tenemos con tantas complicaciones a nivel macro, creo que impacta en la micro, no queda otro camino que impacte en el poder adquisitivo de la gente y que le cuesta llegar mucho a fin de mes. Inclusive, en algunos casos, le cuesta mantener el consumo de alimentos básicos, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy complejo. Me quedaba pensando también, en definitiva, si se ve una salida, porque en definitiva, bueno, vienen ahora las elecciones y hay una especie de plan para ver cómo se llega, está Massa tratando de alguna forma de generar más ingresos con el dólar soja y demás, pero yo tengo entendido también que hacen estudios por el interior y me imagino que también esas cifras deben ser complejas, ¿no?, para lo que se viene. Es complejo, más allá, cuando decís cuál es la salida, uno más allá del conocimiento, la imaginación de, bueno, que técnicamente habría que hacer tal, tal, cual cosa, pero yo creo que hay un componente político muy importante, es decir, si no solucionamos algunas cuestiones políticas de fondo, de llegar a tener acuerdos básicos para hacer políticas de Estado que duren más de un gobierno, yo creo que no va a salir muy difícil salir adelante y lo que lo pague es la gente, las pymes y la gente que tiene trabajo en las pymes, que es el 70% del trabajo registrado, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, vos es que es un país complejo, ¿no? Tengo muchos amigos en este momento que quizás, bueno, han dejado sus puestos de trabajo, en algunos casos buenos puestos, pero también la cabeza a veces te explota, ¿no?, las presiones y demás. Vos decís, bueno, me llevo una indemnización, ¿a qué me dedico? ¿Me armo una empresita? ¿Voy a un proyecto? Y la verdad, Salvador, la gente tiene mucho miedo, ¿viste?, porque siente que prácticamente... Es una bala de plata. Claro, ¿viste? Voy a poner, voy a apostar, mi socio que es el Estado, ¿me va a acompañar o lo único que va a hacer es ponerme una soga al cuello? Sí, es muy difícil, y te agrego otro factor, otra mirada, digamos, corriéndome un poquito, también tiene que ver con el juicio laboral, ¿no?, del espejismo. Uy, hago un juicio y voy a cobrar tanto, y después te das cuenta que esa plata no la cobras toda, que el abogado se lleva una parte, y después te das cuenta que con esa plata no haces nada. A ver, yo te pongo el ejemplo de todo el espectro pyme, que es un modo de vida, ser pyme es un modo de vida, es un autoempleo, es un sustento, nos cuesta, lo que hace mucho que está en el mercado, nos cuesta ver cómo proyectamos con estas condiciones, con un sitio de inflexión mensual, imaginaos el tipo que tiene un proyecto y pensar que tiene mucha plata y que en realidad para un proyecto no tiene nada, porque hay que contar la espalda que hay que tener para que el proyecto madure, aún en condiciones normales, ¿no? Entonces, la situación es muy complicada, muy complicada. No, es difícil en un país previsible, imagínate la Argentina, ¿no? Obviamente. Salvador, ¿cuál es el rubro que más la está peleando, que más complicado está? No sé si tendrás ese dato, pero digo, a veces, entendiendo cuál es el rubro que más crece o menos crece, también entendemos o nos hace una pintura del país, ¿no? Sí, el rubro que se lleva todas las palmas en cuanto a lo mal que le va es textil e indumentario, ¿no? Como siempre. Venimos de un año con muchas caídas y continúa la caída, y no es que caiga un 2, un 13, caiga un 10, un 11, un 12, un 15, un 18, tiene sus cuestiones particulares lo que es textil, hay problemas con el importado, hay insumos que cuesta mucho conseguir, se traslada una parte a los precios, valga la aclaración que cualquier rubro que tomes a una pyme no puede trasladar todos los costos que está teniendo, los mayores costos, los mayores valores de producto, no lo puede trasladar al consumidor al final, porque si no vendería menos de lo que se vende, pero el tercero de indumentarios se lleva las palmas lejos, y es una cuestión estructural y también de un componente impositivo si lo comparamos con otros países. Esta merma en ventas, me hablás del 10, 15%, obviamente, me imagino, es interanual, ¿no? Sí. Interanual, sí, interanual, pero tenemos algunas caídas del 3, 4% intermencial. Aparte, hay que tener en cuenta que el estilo de indumentarios es un rubro que está muy impactado también por lo que es la venta informal, que aún en épocas normales hay mucha informalidad, y vos ves la venta callejera o en ferias, hay mucha indumentaria, y hay una parte de la clase media que no puede acceder a algo que le gusta y termina comprando otra calidad en otro lugar, en otro contexto. Sí, 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 mucho de eso, es verdad, es verdad. Salvador, un placer, como siempre, charlar contigo y analizar un poquito la economía de nuestro país. Bueno, muchas gracias por poder expresarme, un abrazo para todos. Un abrazo grande. Salvador Femenia es el vocero del CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, muy vinculada, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con las pymes. Y los relevamientos, como decíamos, interesantes para saber cómo vamos, por dónde vamos, qué nos está pasando, pero vos fijate, cuando empezás a desmenuzar un poquito, ¿no? Vos escuchás que el turismo de Semana Santa generó capaz que un 18% de aumento respecto a lo que pasó, y te pinta un país, ¿no? Ahora, rajás un poquito y te muestra que, por ejemplo, el rubro de inventaria bajó un 10 o un 12% interanual, que la venta minorista ha caído mucho, y bueno, te pinta otra realidad también, ¿no? Y muestra un poco de este país, ¿no? Que cada vez son menos los que se pueden ir y son más los que merman sus compras, ¿no?